Hola Que desde aquí O sea Desde aquí arriba Desde aquí Desde el corazón Sí, una como vergüenza Está un poco cursi eso No, siempre lo digo Siempre lo remarco Estamos pasando una situación muy difícil Pero había personas que lo estaban pasando Muchísimo peor que nosotros Que son personas que tienen que escapar Que huir de sus países Por motivos bélicos Por motivos políticos Por muchos motivos De hecho, hay una canción que hice Que se llama 723 Que habla sobre esas dos personas He visto en redes sociales Que Dani Rovira Va a sacar una película Que se llama Mediterránea Os animo a que la veáis En cuanto salga Porque os daréis cuenta Si no os habéis dado ya De lo grave del asunto Así que espero con ansias Que salga y que os guste la película 723 Hoy comienza la ironía De ser pájaro sin voz en este viaje Lo fue a mirar De ese agumero a ciegas De coro su maleta Y aunque no conoce el mar Quizás No le tiemblen las piernas al saltar Quizá cuando la viste Quizá no la perdiste 722 Me mira desde lejos Casi no le conocemos Tú y yo En medio de este incendio Nos abrazamos Sin tierra ni suelo Ni miedo En los mapas de la piel Los que marcan las heridas Que desgastan vuestras pies en este barrio Toda realidad De vergüenzas algeras De este mar de fronteras Que tiene paz pero se irá Quizás Con ella de la mano escucharán Quizá cuando la viste Quizá no la perdiste Quizá no la perdiste 722 Me mira desde lejos Y casi no reconocemos Tú y yo Tú y yo En medio de este incendio Nos abrazamos Sin tierra ni suelo No se rompe un corazón Sin tierra ni suelo Igual a quien crecemos Si al fin no reconocemos Tú y yo En medio de este incendio Nos abrazamos Sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo ¡Aplausos! ¡Aplausos!